hola hola cómo están bienvenidos al canal de oligueler y la moñe cómo andamos nuestros queridos suscriptores en esta ocasión andamos en una de las calles paralelas de la colonia satélite el paso exprés por aquí ya tarda que no circulábamos y decidimos hacer este punto de tonal es nuevo y decidimos venir a hacer un vídeo aquí de esta zona para que se reporte nuestros queridos suscriptores o quienes estén viendo este vídeo de aquí de la satélite muy cambiada totalmente cambiado los que recuerden o a lo mejor van a ver él la vista total diferente toda esta parte toda esta zona que está la barra de contención todo esto estaba lleno de árboles hace muchos años antes cuando era la autopista estaba arbolada y lamentablemente los tuvieron que quitar para hacer el paso exprés sobre la misma autopista aquí está el puente aquí todos los martes o miércoles hacen un se hace un tianguis muy grande ya muy conocido bueno vamos a circular poco a poco y vamos a ir conociendo esta colonia para los que no la conocen vamos a ir haciendo varios vídeos la vamos a ir recorriendo poco a poco aquí ya le pusieron su galerita al mercado si les digo también para mí algunas cosas ya han cambiado de esta colonia pero bueno la vamos a ir conociendo poco a poco porque en un solo vídeo pues no sale todo y para no aburrirlo si no hacer el vídeo tan largo pues vamos a ir haciéndolo poco a poco para ir circulando ir conociendo o reconociendo para muchos de nuestros queridos suscriptores que los que son de aquí díganos mándenos saludos los que vivieron conocieron caminaron trabajaron pasaron como muchos de ustedes que nos dejan en la caja de comentarios pues háganoslo saber qué onda no como decimos aquí en méxico qué onda para los que vean este vídeo por otros lugares de habla hispana y digan que qué onda qué significa es como qué pasa qué hay nosotros los mexicanos decimos qué onda qué honduras para que se familiaricen con nuestro lenguaje mexicano bueno andamos pasando por una de las calles no tan concurridas no las principales en otra ocasión vamos a hacer esos vídeos de las principales que es una colonia muy tranquila dentro de lo que cabe es una colonia grande si podría decir que es una colonia populosa muy importante todo el mundo la conoce como la colonia satélite no sé de dónde venga el nombre de la colonia satélite si alguien tiene el dato no lo duden en escribirnos para complementar este vídeo porque es la satélite y bueno esta calle me metí intencionalmente porque nos va a llevar a otra calle muy conocida o ya es otra colonia que es este chapultepec que por este lado conecta los que recuerden quienes estén viendo este vídeo en otras partes de la república mexicana o más allá de las fronteras que recuerden estas calles ahorita vamos a pasar por donde está el chapultepec precisamente el parque ecológico chapultepec que por ahí ya tenemos también vídeos tenemos un vídeo de chapultepec pues andamos muy muy cerca otra vez vuelvo a repetir ya estamos muy cerca del premio ya por ahí estense atentos para que se vaya el premio de nuestro querido patrocinador que nos está patrocinando apoya el canal como muchos más y él dijo ahí les va el regalo para todos sus suscriptores ya queremos que se vaya ahí está guardadito es un son unos audífonos unos auriculares jbc nuevos que nos trajo desde california hizo todo el esfuerzo de traerlos desde allá pues bueno ya notaron más o menos donde andamos ya andamos en esta escojada chapultepec más nosotros vamos de subida y vamos a desembocar en avenida cuauhtémoc que también ya tenemos varios vídeos de cuauhtémoc y a la gente les ha costado mucho pues díganme que ha pasado que ven la diferencia una de ellas muy notoria el tráfico el tráfico está todo lo que da el tráfico se se ha agrandado en los últimos que será ocho o diez años después de esos sacudones que se ha dado el estado de morelos méxico y guerrero mucha gente se ha preferido venir a vivir aquí pero pues aquí también nos dan las sacudidas como en el 2017 que estuvo un poquito de mello ya nos dieron chance de pasar ven está un poquito complicado vamos a dar las gracias y si está complicado el tráfico el día de hoy bueno amigos yo con este vídeo me despido como dice la moña si no hay nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo y bye bye saludos amigos